Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, qué ganas que tengo siempre que vengo a estar con vosotras y vosotros. Qué ganas, qué amabilidad, qué grandísimas personas que sois. Os quiero mucho, 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 mucho. Y hoy, por cierto, cuando estamos avanzando la noticia, abriéndola más, porque sabemos que Shakira ha estado muy molesta después de los últimos acontecimientos que se han vivido en el aeropuerto, después de que uno de los periodistas le preguntase por algo, pues que, a mi parecer, también tengo que decir que hay periodistas que tienen un poquito de poca vergüenza, pero bueno, se les perdona y, eso sí, siempre hay que aprender de los errores, porque después no me sirve que diga, no, no, he cometido un error y lo voy a volver a cometer. Por favor, que esto no vuelva a pasar. Un periodista le decía, aquí lo tenemos y lo vamos a volver a poner para que lo veáis, le decía que sí estaba abierta al amor. Shakira, ¿se dará una nueva oportunidad en el amor? Por favor, un poco de respeto. Ok, ahí está. Lo siento. Ahí está. Por favor, un poco de respeto, ¿no? Los periodistas deben elegir el momento para sus preguntas, cómo van a andar preguntándole a Shakira por otro amor con los niños presentes. Totalmente, Andro, o sea, que es que eso es una cosa que se ve, que se entiende. No puedes preguntar una cosa así, si es que faltaría más. Y por eso Shakira ha pedido un poco de respeto, ha puesto a los periodistas en su sitio, pero digo, ha sido un error periodístico, él también ha pedido disculpas, pero eso sí, espero que no lo volváis a hacer. No le preguntéis a nuestra Shakira por un nuevo amor mientras están los niños delante. Ojo, otra cosa es que los niños no estén delante. Entonces, bueno, puede ser, te lo compro, pero así no, por favor, me parece una falta de respeto total, ¿no? Además, también hemos estado muy preocupados por el accidente que sufrió Shakira, aquí lo tenemos, por cierto, que decía lo siguiente, Shakira revelaba el peligroso accidente que sufrió durante el rodaje de Copa Vacía, su última canción, decía, me tuvieron que sacar con una grúa, ¿eh? Tengo que confesaros que Shakira está mucho mejor, Shakira tuvo que ser ingresada de urgencias, pero fue una ligera contusión, no fue mucho más, y yo sé que hay mucha gente que se ha preocupado y ha dicho, ay, Shakira, ¿cómo está la pobre? Porque nos ha confirmado lo que sucedió, pero bueno, todo está mejor, ¿eh? Muchos criticaran, pero Shakira es de las pocas que se puede dar el lujo de lucir a su edad un cuerpazo, sin duda, renació y está más guapa que nunca, así que soporten, es que está guapísima. Además, no está mayor, yo no sé quién dice, de verdad, esos medios de comunicación que dicen, ya está mayor, tiene 50 o 46 años, vamos a ver, 50 o 46, estás en plena juventud, si es que con 50 años, hoy en día se llega hasta los 130 años, 120, el hombre más longevo tiene 150 años, por favor, no ha llegado ni a una tercera parte de la vida, vosotras y vosotros sabéis cuántas cosas le van a suceder a Shakira en su vida, por favor, esta mujer va a llegar a los 120, 130, seguro, si es que no ha hecho nada más que empezar su vida, por favor, está jovencísima y se la ve en las fotos, se la ve con ese cuerpazo que tiene, porque es maravillosa y lo bueno se lleva por dentro, nunca mejor dicho, madre mía, ¿no? Además, ya hemos estado comprobando cómo al final, después de esta ida y venida que ha tenido con este periodista, ya han asegurado en la prensa, pues que no, que ha habido una intensa reacción con Lewis Hamilton y Aza González, porque ahora le están intentando poner más gente, como que está enamorada de otro hombre, no es cierto, pero bueno, ahí lo tenemos, los medios de comunicación poco a poco se van dando cuenta de que todo esto ha sido un extenso bulo, una especie de bulo que han querido organizar, Shakira siempre ha estado pendiente de sus hijos, es lo que siempre hemos comunicado desde este programa, y al final, ¿sabe lo que pasa? Que al final la verdad sale a la luz, y eso es lo importante, vamos a ver la situación, como decimos, ahora mismo, bueno, hay varios hombres, como por ejemplo en este caso James Bailey, se encuentra con Shakira en un avión, y dice que casi acaba con ella, ¿no? Decía por aquí, vamos a escuchar. Y ella detrás, abandonada por su novio, con sus dos hijos al lado durmiendo, y teniendo que tragar toda esa materia impura que este cretino de Jaime Bailey le echaba en sus narices, que hizo entonces Shakira, la diva, la diosa, la bella mariposa inmortal, hizo algo genial. Por cada flatulencia que yo despedía, ella inmediatamente sacaba un perfume y empezaba a rociar toda, toda, toda la... Bueno, pero tú también, Jaime Bailey, ¿cómo se te ocurre tirarte flatulencias? De verdad, qué horroroso, eso no se hace, pero bueno, menos mal que Shakira... Shakira sabe poner a la gente en su sitio cuando se comportan mal, porque esto de verdad, por favor, no seamos guarro, pero qué guarro, por favor, cómo se le ocurre decir algo así o hacer algo así, ¿no? Ay, no me extraña que Shakira... Hombre, lo mínimo que tendría que haber hecho Shakira es pedirle a la persona de a bordo que le cambiara de sitio, porque de verdad, esto no se hace. Ay, qué terrible, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos con titulares también sobre Gerard Piqué, porque, según parece, Gerard Piqué está muy enfadado por la desocupación de su casa. Se ve que ha querido hablar con varios abogados para intentar evitar que le echen a palos, ¿eh? Porque además sabemos que Begoña se ha quedado ahí, sabemos que Begoña, que es la mano derecha de Shakira, es como su segunda madre, está intentando hacer lo posible para que Gerard Piqué no entre en ese domicilio, porque ahí se ve que las leyes en ese país, ¿no? Pues son muy distintas, ¿no? Además, se ve que ahora el gobierno también lo quiere cambiar Gerard Piqué, decían por aquí, decía, ¿eh? Piqué desconcierta al desvelar el partido al que votará en las próximas elecciones generales, ¿eh? Aquí lo decían, ¿eh? Decían, ¿cuál es el partido que vas a votar, no? Y aquí decía, Convergencia y Unió, ¿eh? Decía Gerard Piqué. Pero, ¿por qué ha hablado de este tema? Pues, presuntamente, Convergencia y Unió, o lo que sería este partido político que se ve que es de Cataluña, quiere que los ocupas, es decir, como él, puedan seguir estando en su vivienda hasta que no les echen judicialmente. Pero hay otros partidos, como por ejemplo, que se ve que la extrema derecha ahora mismo quieren quitar las leyes que están teniendo para la ocupación, para evitar que Gerard Piqué pueda mantenerse en ese domicilio. Es decir, él ya habría estado intentando tener conversaciones con políticos para que las empresas de desocupación, después de haber sido echado a patadas, porque se ve que, bueno, echaron a patadas a Clara Chía, se pusieron, porque así es como lo hacen, es decir, se ponen en la puerta con los papeles de la casa y dicen, mira, esta casa es de Shakira, no es tuya. Y Clara Chía, claro, intentando entrar ahí como una diva, ¡ay, esta es mi casa, mi nueva casa, con las llaves! Porque Gerard Piqué se ve que no le da las llaves de su casa, pero le da las llaves de la casa de Shakira, no te lo pierdas. Entonces dice, ¡ay, es mi casa, no sé qué! Y entonces entra el guardaespaldas, ese que está en la puerta, que es un mastodonte enorme, hace así que, ¿quieres entrar en esta casa? Pues mira, patada en todos los testículos. Bueno, en los testículos sí es que los tiene, porque dicen que Clara Chía tiene testículos, eso cada uno que piense lo que quiera. Y entonces, después, Clara Chía sale corriendo y dice, ¡Piqué, Piqué, me han pegado una hostia en los testículos, Piqué! Y Piqué coge y dice, pues voy a hablar con los políticos para que no nos echen de esa casa. Es lo único que le queda, pero eso lo va a conseguir. Pues ya os digo que no, que no y que no. Porque ahora quieren cambiar las leyes en ese país y quieren que todos los ocupas salgan de las casas que ocupan. Como por ejemplo, Clara Chía y Gerard Piqué, hombre, ya está bien. Si le ocupan la casa a Shakira, como se suele decir, si las ratas ocupan la casa, tú lo tienes que echarles. No vas a dejar que estén ahí comiendo encima tu mermelada y de todo. Me parece increíble. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que estéis bien. Mil besos a todas y a todos. Y nos vemos como siempre en el próximo capítulo. Hasta luego, amigas y amigos. Adiós.